¡Ay! ¡Qué emoción amigos! ¡Mirad lo que estoy haciendo! Una increíble carrera en un circuito de coches con pistas flexibles Y aquí tengo los dos coches que van a competir El coche gris y el coche de la policía Van a tener que hacer todo este recorrido por las sillas, por el sofá Mirad qué largo, qué largo, qué largo que es ¡Uh! Con este giro Y llegarán hasta la meta No sabemos cuál va a ganar ¡Sí, sí, sí! ¡Esto es súper emocionante! ¡Qué bien te lo pasas, eh, Andrés! Con tus carreras de coches ¡Ay, sí! ¡Me encanta! ¡Sí, sí, 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 sí! Pues aquí tengo a los dos coches que van a competir Y no sé cuál va a ganar Pero estamos a punto de comprobarlo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué guay! ¡Qué emocionante! ¡El circuito es súper guay! ¡Pues allá vamos! ¡Uh! ¡Je, je, je! ¡Empate! Parecía que la policía iba ganando Pero al final ha habido empate ¡Ja, ja! Así que van a tener que hacer otra carrera ¡Qué guay! Pues muchísimo mejor ¡Venga, que allá vamos! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Ahora ha ganado el coche de la policía! ¡Je, je, je! ¡Venga! Y ahora vamos con la segunda carrera Compiten el coche azul y el coche rojo ¡Allá vamos! ¡Uy, otra vez empate! ¡Estas carreras están súper igualadas! ¡Venga! ¡A ver ahora quién gana! ¡Clarísima victoria para el coche azul! ¡Sí, sí! ¡El coche azul y la policía van a disputarse la gran final! ¡Y el coche azul es el vencedor de estas carreras! ¡Muy bien, coche azul! ¡Otro día competiremos de nuevo! ¡Muy bien, coche azul! ¡Otro día competiremos de nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!